¿Qué tal amigos de YouTube? El día de hoy estoy aquí viajando en el metro. Estamos comprobando cómo se comporta la gente ante esta emergencia no declarada. Solo vamos a dejar una instancia y los veo normales. Veo la gente anormal, sigue la gente tosiendo sin cubrirse, estarnudando sin cubrirse. He visto gente que usa el tapabocas pero lo trae mal puesto, o sea que de nada sirve. Pues bueno, seguiremos informando. Ahorita vamos a una exposición a ver qué tal, cómo está la gente, cómo se comporta. Por ejemplo aquí, no sé ver, pero estoy en una escalera eléctrica. Y hay que también, ahí se ve, evitar tocar el pasamano. Evitar tocar lo menos posibles las superficies. Pues bueno chicos, estamos llegando aquí a lo que les decía, al Gatofest. Vamos a ver qué tanto hay de gente, y cómo se está llevando a cabo, si están repartiendo por Aigeles, etcétera. Venga, 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 el mejor preso, el mejor preso del distribuidor Alba. Venga, 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 venga. Aquí estamos viendo rascadores Y bueno, pues es otro modelito Un buen bello, ¿verdad? Un buen bello, ¿verdad? Un buen bello Un buen bello, ¿verdad? Un buen bello, ¿verdad? Un buen bello, ¿verdad? Un buen bello, ¿verdad? Mucha gente, mucha gente, mucha gente Un buen bello, ¿verdad? 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 Muchísima gente, muchísima gente, muchísima gente, muchísima gente, por todos lados, ¿verdad? Un buen bello, 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 ¿verdad? la de cacahuate, no se metan con esa, pica mucho hola chicos que tal aquí mientras en el gato fest me acabo de enterar de una triste noticia porque también ya cancelaron la exposición de van gogh así que a lo mejor esta pelea ya debieron de haberla cancelado quien sabe verdad pero bueno estamos aquí hay bastante gente hay mucha gente y no hay gatos hay uno que otro gatito por ahí pero este ahí está el stand para poderlos adoptar pero no están ahí los gatos físicamente sino estaban en fotos y tú ya los veías ya entramos como que a una tipo de lista de espera para que pudieras adoptarlos y que más aquí en el vive latino aunque los gatos miran que estoy en el gato 3 ah 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 bueno con esto lo hemos concluido su esta visita aquí a al gato fest espero que les haya gustado este vídeo que que va a ser en por tus vídeos para que sea corto el vídeo Y pues sí, hubo bastantes ventas de artículos para Gatito, bolsas, aquí por ejemplo compré esta, la de mi bendición Y pues hay que aprovechar los últimos días que se puede salir a la calle Y pues nada, estoy aquí en la explanada de la Benito Juárez A un costado, ahí está el metro Parque de los Venados, línea 12 Y acá tenemos ya un caído Por eso digan no a las drogas chicos Este fue su amigo, super único Josh, para ahí soporte